de la ciudad de México. La ciudad de México refiere contundentemente a la extradición del expresidente de Honduras. Comenzó el juicio en los juzgados de privación de dominio a bienes del comisionado en condición de retiro Ambrosio Maradiaga Ordóñez, sobreseído por lavado de activos. En Noticias Internacionales, Bélgica concede el asilo político al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Esto y más en Once Noticias, emisión Vespertino. Muy buenas tardes Honduras, gracias por estar con nosotros en Once Noticias, emisión Vespertino, viernes 22 de abril, por supuesto con una agenda cargada con el tema de la extradición del presidente Juan Orlando Hernández y ya la primera audiencia en los Estados Unidos. Así es, realizada precisamente a las 3 de la tarde, hora de Nueva York, 1 de la tarde, hora de Honduras, fue una audiencia muy rápida y en donde también, según la información que ha trascendido, el exmandatario pues continuaba vestido con la misma ropa que él salió de aquí de Honduras. El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sostuvo audiencia virtual frente al juez magistrado Stuart D. Aaron y la fiscalía a través de una pantalla con un teléfono en la oreja con la misma chaqueta con la que fue extraditado ayer de Tegucigalpa. El recién extraditado usó mascarilla y el tono de su voz fue bajo. Su abogado, Raymond Colón, permaneció en la otra línea y se hizo uso de un intérprete de nombre Francisco. Por parte de la Corte del Distrito Sur, se presentó a la fiscal como AUSA por sus siglas en inglés, de nombre Elinor Tarlow, mientras Juan Orlando tenía de fondo una pared blanca y miraba con nostalgia por una ventana a su derecha. El juez Aaron inició preguntando. Señor Orlando Hernández, ¿me puede entender? A lo que respondió sí a través del intérprete. Luego, el juez magistrado dijo irónicamente. Señor Orlando Hernández, usted está acusado de ciertos delitos, tiene derecho a guardar silencio. Tenemos que notificar a su país que ha sido arrestado. Un gran jurado emitió una acusación en su contra por importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración desde 2004 hasta 2022. Presuntamente participó en una organización narcotraficante y recibió millones para apoyar a los movimientos en Honduras y México. Por su parte, la fiscal Tarlow dijo. El gobierno busca la detención. A lo que la defensa de Juan Orlando Hernández respondió. Estamos de acuerdo, pero podemos presentar una solicitud de libertad bajo fianza más adelante, una vez que tengamos las garantías en su lugar. A lo que el juez Aaron dijo. Sé que hubo una extradición aquí. La fiscal aclaró. Llegó aquí a las 12.50 am. Hay una lectura de cargos el 10 de mayo a las 11 am ante el juez Kevin Castel. Pasamos a usar el tiempo de la ley de juicio rápido. La defensa de Juan Orlando Hernández hace uso de la palabra para decir. No hay objeción. El juez finalizó después de ese aviso diciendo se levanta la sesión mientras el exmandatario de Honduras asiente con su cabeza y mira por la ventana. Después del procedimiento, Juan Orlando Hernández está bajo la custodia de la Agencia de Control de Drogas DEA. Este fue un informe para 11 Noticias. Vamos ahora en vivo y en directo con Fernando Artaga, quien nos trae reacciones de Salvador Nasralla ante la extradición de Juan Orlando Hernández. Adelante. Muchas gracias. Me acompaña el designado presidencial ingeniero Salvador Nasralla, ingeniero sobre la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Ayer mismo en horas de la tarde en los Estados Unidos, el fiscal general, la directora de la DEA, enviaron un importante mensaje también. ¿Qué opinión le merece a usted todo esto que ha sucedido en estas últimas horas? Confirma lo que nosotros dijimos en 2016, que se trataba de un narcotraficante y que los medios de comunicación no quisieron creerme, en ese momento el fiscal, la corte y todos los entes de justicia debieron llamarme a declarar y yo les hubiera llevado a las personas que me pasaron toda la información que me permitió responsablemente decir quién era él. Yo me había reunido con el capitán Santos Rodríguez Orellana, que me dio una gran parte de la información, con Genrio Sorto Canales, que también me dio una gran información y por eso yo en 2016, hace seis años, dije qué es lo que estaba pasando y tengo toda la historia de lo que pasó, pero obviamente los que fueron protagonistas como los que te acabo de mencionar, ellos sabían y mucho mejor que yo los detalles y eso lo lamentable es saber por qué la institucionalidad hondureña, no el periodismo, la institucionalidad hondureña, fiscalía, ministerio público, la corte suprema, en fin, por qué no hicieron ninguna investigación al respecto, es más hoy están obligadísimos a empezar a investigar los nombres que vayan saliendo en las declaraciones de Juan Orlando Hernández y del hermano, porque esos dos están, si habla uno, un de al otro y viceversa y ahí van a tener que salir un montón de gente que son empresarios o políticos, gente que recibió importantes aportes del narcotráfico para campañas políticas que le permitieron a Hernández, que nunca ganó para ser presidente, llegar a la presidencia. El mensaje enviado ayer por autoridades, pues alto, altísimo funcionario. Cada vez que se va un extraditable, pues prácticamente no aparecen estas grandes autoridades, el fiscal y el otro que apareció ayer de los Estados Unidos, esto te da la medida de la importancia que ellos saben del pescado que acaban de capturar, o sea, es realmente el jefe principal de la droga que viene de Sudamérica rumbo a los Estados Unidos y por eso han aparecido los que normalmente no aparecen dando declaraciones. Ingeniero, y se habla que vienen más nombres, pero no solo del Partido Nacional, sino que del mismo Libre, del mismo Partido Liberal. Por supuesto, porque si eso lo declaró el propio General Sabillón cuando, en el año 2014, cuando Juan Orlando Hernández lo sacó de su puesto, declaró que los dos partidos tradicionales recibían dinero del narcotráfico y el narcotráfico está acostumbrado en Honduras a colocar gente en la presidencia de la República, en el Congreso de la República y en la Corte Suprema de Justicia. Por eso, el gran mérito del partido PAC de haber ganado las elecciones de 2013 y luego, en unión con Libre, haber ganado 2017 sin tener ningún aporte del narcotráfico. Y eso hay que valorarlo, hay que estudiarlo. ¿Cómo pasó? ¿Y por qué se violentó la voluntad popular en dos elecciones? Simplemente a cambio de pistos que recibieron los del Tribunal Supremo Electoral, hay que investigar, recibieron dinero, los que trabajaron en el sistema electoral, la compañía que contrataron de aquel Teddy, cuánto pisto les dieron, los funcionarios internacionales que vinieron aquí a certificar la validez de las elecciones de 2013 y 2017, recibieron dinero. Todo eso tiene que investigarse porque ese es dinero, o dinero sucio del narcotráfico o dinero del presupuesto nacional. ¿Y ahora qué se espera, por ejemplo, de los amigos, de los grandes compañeros por años, del expresidente Juan Orlando Hernández, que se ha hablado, que también pueda que hayan algunos involucrados? Lo más probable es que estén involucrados. Nadie trabaja solo y esa es la ley de la vida, o sea, a ellos les llegó el momento. Juan Orlando Hernández los va a tener que llevar. O sea, Juan Orlando Hernández, si se fijan, tomaron todas las precauciones para que él no intentara suicidarse. Por eso fue todo ese movimiento que hubo para sacarlo del país. Y ya está en Estados Unidos, ya no se va a poder suicidar y tendrá que cantar, que es lo importante. Y en la cantada se va a llevar a un montón de gente impensada cuando se empiecen a nombrar, así como cuando apareció el nombre de él, por ejemplo. Solo que en aquella oportunidad en Honduras no había una justicia que pudiera resolver. Por eso, lo más importante ahorita, lo más importante para Honduras es que en febrero se elija a un fiscal y a la Corte Suprema que no sean electos por políticos. En lo posible yo propondría al Congreso Nacional que se quite esa ley por la cual es el Congreso quien elige a la Corte. Porque los congresistas, yo diría que en un 50%, por lo menos, antes era más, tienen algún nexo con el narcotráfico o con negocios sucios. Y por lo tanto, no van a elegir a personas limpias que quieran aplicar la justicia. Entonces tiene que ser gente de la sociedad civil sana, juristas los que integren la próxima Corte y el fiscal. Nada que ver con lo que se ha estado eligiendo. Finalmente, esto marca, ingeniero, un antes y un después en el país. ¿Hay esperanza para Honduras ahora con todo eso? Por supuesto, y lo estás viendo en un montón de cosas. Lo vas a ver en el deporte, lo vas a ver en la oficina de anticorrupción, lo vas a ver en el Ministerio de Economía, en las decisiones. Mirá allá, por ejemplo, en San Pedro Sula, el alcalde se ahorra 90 millones anuales simplemente bajando la tasa de interés que le cobraban a la alcaldía. ¿Por qué se puede ahora y no se podía antes? Entonces hay negocios en los que se meten personas que tienen intereses particulares aunque no sean empleados del gobierno. Entonces hay un cambio, pero nos ha faltado como gobierno poder divulgar esto. Y para eso están los medios de comunicación, para que se vayan dando cuenta de un montón de cosas que yo me doy cuenta, que se van a hacer cuenta, pero que todavía la mayor parte de la gente no sabe. Gracias, Ingeniero Salvador Nasralla, designado presidencial, hablando con nosotros esta tarde en 11 Noticias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro compañero periodista Fernando Arteaga, quien recogía reacciones del designado presidencial, Ingeniero Salvador Nasralla, pero también nuestra compañera Valeria Rojas ha dialogado con un especialista en el tema precisamente para dar a conocer cuánto podría costarle la defensa al exmandatario Juan Orlando Hernández. Es una millonaria suma de dinero en dólares. Adelante, Valeria. Muy buenas compañeras del Instituto Central, así es, me encuentro con el abogado Javier García, quien nos va a estar ampliando sobre este tema de extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández y cuánto abogado le estaría costando la defensa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Así es, lo que enfrentaría ahora el exmandatario sería llegar a un acuerdo económico que no dudamos que ya lo hayan hecho con el equipo de defensa, que lo va a representar ante este proceso judicial y son costosos estos procesos tomando en cuenta varios aspectos. Primero que todo, el nivel de acusación que ha llevado a cabo producto del proceso investigativo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Otro sería, bueno, Nueva York, que es una ciudad cara, ¿verdad?, de alto impacto económico. Entonces, hay cifras que se han mencionado por ahí, ¿verdad? La Fiscalía podría ser de uno hasta diez millones de dólares, que sea un monto que esté cobrando la firma. Recuerde que la justicia en Estados Unidos, a diferencia de la nuestra, es más expedita en el sentido de que los procesos son más cortos. Lo vimos con, bueno, con el hermano Juan Antonio Hernández. Sí hubo aplazamiento de audiencias una serie de veces, ¿verdad? Son mecanismos que también la Fiscalía, la ley permite en esos casos, pero son más expeditos, ¿verdad? Entonces, sí va a ser una defensa costosa, una defensa cara, ¿verdad? Como le decía, licenciada, tomando en cuenta todos esos aspectos, lo han denominado un criminal de alto impacto también. Entonces, eso es lo que toma en cuenta la defensa, ¿verdad? Y en este sentido, pues, habría que ver cuál va a ser la línea de defensa que ellos tomen, porque aquí hay dos opciones. O una, o colaborar con la justicia, ¿verdad? Y sería aceptar la culpabilidad de los cargos. O la opción B sería declararse inocente y ir hasta el final, ¿verdad? Y pelear contra el convencimiento, tanto del jurado como del juez. Y ver cuáles son las pruebas que tienen ellos para advirtuar todo este proceso investigativo y acusatorio de más de 10 años de parte de la Fiscalía. Bien, muchísimas gracias al abogado Javier García. Y, bueno, hablándonos sobre el panorama que le espera al exmandatario Juan Orlando Hernández con este proceso de extradición, ya que hoy se comparecerá ante el juez del Distrito Sur de Nueva York. Y con esto retornamos a estudio. Muy buenas. Gracias, Valeria Rojas. Vamos a dar lectura de inmediato a un comunicado que ha emitido Norma Torres desde su oficina en los Estados Unidos, congresista de ese país. Hoy es un día importante para la democracia y el Estado de Derecho. Juan Orlando Hernández ha estado directamente relacionado con importantes operaciones de corrupción y narcotráfico, con víctimas en Honduras, los Estados Unidos y en cualquier otro lugar donde ayudó a vender narcóticos peligrosos. Los agradezco a todos los responsables en Honduras y en los Estados Unidos por acercarlo un paso más a la justicia, incluida la Corte Suprema de Justicia de Honduras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas DEA. Espero que Hernández sea juzgado por sus crímenes y rinda cuentas a todos aquellos a los que ha dañado. Con esta extradición enviamos un mensaje claro a los líderes de este mundo. Estados Unidos no va a ignorar la corrupción, la violencia y la injusticia, ha dicho Norma Torres. Muy bien, y por otra parte también le damos lectura a una carta que publicó este día en sus redes sociales la ex primera dama de la nación, Ana García de Hernández Carta, pues que le dejó su esposo. Saludos a todas y todos. Siempre será una gran bendición y enorme placer dirigirme a ustedes, agradecer sus oraciones y buenos deseos. Gracias a todos los que creyendo en mi inocencia han intercedido ante el Señor o lo han manifestado a otros, ya sea de manera privada o pública. No perdamos la fe, para el que cree todo es posible. No desmayemos en nuestras oraciones a nuestro Padre y Dios Todopoderoso. Se los pido por mi caso y por todos. La injusticia nos afecta a todos. Siempre pidamos a Dios que se descubra la verdad sobre estas falsas acusaciones. Nuestro Señor es un Dios justo y bueno. No le deseo a nadie lo que estamos viviendo como familia, pero tengo la convicción que con la ayuda de Dios y el respaldo de todos ustedes, saldremos de esta prueba. La carta continúa diciendo, Aprovecho este medio para enviarle un fuerte abrazo a mis seres queridos, a mi esposa Ana, quien ha estado al frente de mi familia o de la familia soportando semejante sufrimiento, a mi madre Elvira y mis hermanos, a mi hijo, hijas y nietas, todos, a todos, mi abrazo especial diciéndoles que los amo con todo mi corazón y siempre están presentes en mis oraciones. En este momento tan difícil para mí, siempre les digo, Dios bendiga Honduras y firma Juan Orlando. Vamos ahora en vivo con Giovanni Villalobos, quien nos informa que comenzó el juicio en los juzgados de privación de dominio en los bienes del comisionado en condición de retiro a Ambrosio Maradiaga. Adelante. Gracias, buenas tardes. Con Jorge Galindo, portavoz del Ministerio Público, quien nos da cuenta que ha comenzado el proceso en los juzgados de privación de dominio para más de 20 bienes pertenecientes al comisionado en condición de retiro a Ambrosio Maradiaga Ordóñez. Así es, y es que la unidad fiscal de apoyo al proceso de la depuración policial ha iniciado este juicio de privación de dominio sobre 21 bienes que pertenecen al comisionado en condición de retiro a Ambrosio Maradiaga Ordóñez. Hablamos exactamente de ocho cuentas bancarias, asimismo también cuatro vehículos y nueve bienes inmuebles que posee tanto en Comayagüela como también en el municipio de Guaymaca, esto en Francisco Morazán, en relación a este caso en el cual se le incautaron, o mejor dicho, se le aseguraron, y lo que se busca en este momento con este juicio es la incautación ya definitiva de estos bienes sobre los cuales el Ministerio Público anteriormente habría también emitido una acusación por el delito de lavado de activos en contra de este exalto oficial, sin embargo fue favorecido por las reformas a la ley contra el lavado de activos. Ahora, esta diligencia es aparte del sobreseguimiento que él recibió porque son diligencias que ustedes siguen. Sí, precisamente por ello el Ministro Público ha ejercido esta nueva acción, bueno, que de hecho ya estaban asegurados estos bienes, ahora lo que se está haciendo ya es tratar de hacer el comiso definitivo ya de estos bienes que son considerados de origen ilícito, puesto que esta investigación que desarrolló la Agencia Técnica de Investigación Criminal determinó que el exalto oficial habría incrementado su patrimonio financiero en una cifra considerable que no logró justificar durante el tiempo que elaboró en la Policía Nacional y posteriormente también cotejando los salarios que recibió. Gracias a Jorge Galindo, portavoz del Ministerio Público dando a conocer sobre esta diligencia que se ha comenzado para la privación de dominio de más de 20 bienes pertenecientes al comisionado en condición de retiro Ambrosio Maradiaga Ordoñez. Con este informe retorno con ustedes, buenas tardes. Bien, vamos a continuar con nuestra agenda informativa de hoy, pero ahora con excelentes noticias y para ello le damos la bienvenida a la abogada Ana Rétali, directora nacional de la Facultad de Postgrado de UNITEC para platicarnos sobre la oferta académica que ofrece la Facultad de Postgrado de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Muy buenas tardes, es un gusto saludar a la abogada. Buenas tardes, Andrea y público televidente, pues muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos dan. Gracias a usted. Hablemos sobre la oferta académica que ofrece esa importante Facultad de Postgrado de UNITEC para nosotros, abogada. Pues les comento, Andrea, que en la Facultad de Postgrado de UNITEC tenemos una amplia variedad de programas de maestría en distintas áreas, como ser en el área de negocios, en el área de ingenierías, en el área de derechos, en el área de servicios de la salud y en el área de lo que es gestión pública. En el área de negocios, digamos, la maestría es tradicional, la dirección empresarial, la maestría de finanzas, recursos humanos, tenemos marketing estratégicos y digital y ya es la segunda promoción de la maestría en analítica de negocios. Por otro lado, en el área de derechos, estamos abriendo este trimestre la maestría en derechos humanos y también tenemos la maestría en Derecho Empresarial de Derecho Tributario. En el área de ingenierías, lo que es la maestría en administración de proyectos, que solo hay cinco universidades en Latinoamérica que tienen la acreditación del PMI, del GAC, y nosotros somos una de ellas, nuestro programa está certificado. Y también tenemos en áreas de operación logística, energía renovable, tecnología de la información. Como les comentaba, en el sector público tenemos lo que es la maestría en gestión pública y estamos lanzando una maestría en convenio con la Universidad de Salamanca en Compliance y una maestría en políticas anticorrupción. También tenemos un doctorado de Economía y Empresas que vamos a abrir en junio un segundo grupo. Y esta es la oferta presencial que se está manejando por teleducencia. Y también tenemos Universidad Virtual, donde las clases son asintrónicas y ahí ofrecemos cuatro maestrías en Dirección Empresarial, en Finanzas, en Administración de Proyectos y en Gestión de Servicios de la Salud. Y también este trimestre estamos lanzando la maestría en Psicología Clínica. Y comentarles que estamos cerrando el periodo de matrícula, pero todavía estamos a tiempo. Hasta el próximo viernes pueden solicitar información y buscar entrar en estos programas sin ningún problema. Abogada, sin duda que estas maestrías se adecúan a nuestra realidad nacional y qué interesante conocerlas a través de esta entrevista. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar una maestría en UNITEC? Bueno, como puede ver, desde la oferta que tenemos, pues somos una universidad que cree en la innovación, en la actualización. Creemos en lo que es formar alumnos competentes para salir al mercado laboral, conociendo y teniendo las herramientas para ya implementar en sus puestos de trabajo las soluciones, tomar decisiones, arriesgarse, emprender. También está dentro de nuestros pilares. También otra de las ventajas que tiene UNITEC y yo creo que es la principal ventaja que nosotros tenemos es nuestro cuerpo docente. Tenemos más de 200 docentes para estos programas de maestría que les he comentado. Casi todos son profesionales en sus áreas que también hacen docencia. Nosotros les damos la capacitación en lo que son las herramientas de desarrollo docente, pero ellos traen su experiencia del campo. Y eso nos permite que las clases no sean teorías, sino prácticas, casos de la vida real. Y también usamos pues metodologías de enseñanza activa para que ellos no solo aprendan, sino que también apliquen lo que están aprendiendo. Y otra de las ventajas, pues en lo que es la tecnología, contamos con herramientas muy sólidas en lo que es tanto el portal, el portal de aprendizaje, el aula virtual, como los recursos con los que contamos en cuanto a biblioteca virtual, acceso a base, acceso a bases de datos, acceso a simuladores y otras herramientas que facilitan este aprendizaje activo. Bueno, abogada, muchísimas gracias por estas buenas noticias que nos presenta la Facultad de Postgrado de UNITEC. Usted puede comunicarse para más información a los correos institucionales de admisión y a los teléfonos en Tegucigalpa, 94-7900-68 en San Pedro Sula, 95-8301-12 o visitar la página web www.unitec.edu, retemos al futuro o asimismo a los correos electrónicos admisionesteg.unitec.edu y también admisiones.sps.unitec.edu. Gracias por estas buenas noticias, UNITEC. Vamos a continuar con buenas noticias y es por parte de nuestros amigos de Cable Color que a esta hora de la tarde nos dicen haz que tu negocio permanezca siempre conectado con nuestros enlaces dedicados que te brindan una red exclusiva, negocios corporativos Cable Color. Comunícate a los teléfonos 2263-2020 y 2540-2020 de Cable Color. Vamos a una pausa y volvemos. Muy bien, estamos listos para presentarle la nota tecnológica de hoy. La sección tecnológica es patrocinada por Jetste. Tu hogar es nuestra inspiración. Si eres amante de las hamburguesas y la tecnología, te encantará la Robo Burger, una máquina expendedora de hamburguesas. Estas son refrigeradas y se calientan en el momento en el que la pedimos. La idea de este aparato robótico es cocinarla al instante, ponerla en el pan y agregarle tus salsas favoritas. Dentro de una estructura de 3 metros, la Robo Burger cuenta con todo lo necesario para preparar una hamburguesa en aproximadamente 6 minutos. Todo esto sin que haya personas implicadas. La máquina automatiza el proceso de cocción, en una plancha que asa la carne y al mismo tiempo tuesta el pan. Además, puedes decidir si quieres ketchup, mostaza y queso. Los creadores del robot afirman que solo utiliza los mejores ingredientes. La hamburguesa está hecha con carne angus y pan de papa. En su interior, la máquina tiene un sistema de limpieza incorporado. Robo Burger podría ser la mayor innovación en la venta de comida caliente desde que se creó el microondas. La máquina aún no está a la venta, pero muy pronto en los Estados Unidos podrías comprar las hamburguesas preparadas por Robo Burger y pagar con Apple o Google Pay. Se pretende colocar estos robots en aeropuertos, centros comerciales y universidades. Darío Bonilla, 11 Noticias. La sección tecnológica fue patrocinada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Continuamos con información de País. En nuestra noticia del día, Óscar López nos informa que la Escuela Taller de Comayagua amplía su oferta académica con el taller de cajero comercial y barbería en la zona central del país. La nota del día es presentada por Castores de la Vida, de Laras y Compañía. En este momento tenemos dos talleres en proceso de formación. que es el taller de barbería y cajero comercial, que es un taller nuevo. Tenemos 23 jóvenes. Nosotros visualizamos que dentro de la ciudad o dentro de lo que es el mercado laboral existe la necesidad de lo que es una formación, porque en la mayoría de las empresas o instituciones hace falta tal vez un recurso humano formado en esa área, que no tiene las competencias o las habilidades y fue por eso y viendo la currícula, los temas que traía, entonces fue por eso que nos decidimos a abrir este taller que es nuevo y hemos tenido muy buena demanda, ya que aunque los jóvenes están en proceso de desarrollo, ya tenemos petición de muchas empresas donde quieren que les mandemos los jóvenes para que vayan a realizar su práctica productiva, con la idea de dejarlo ya laborando dentro de esta institución. La Escuela Taller de Comayagua cuenta en la actualidad con una oferta académica de 14 talleres técnicos en distintas áreas de formación, con el fin de impulsar el emprendimiento y el fortalecimiento del talento humano como una vía de desarrollo social y económico en el municipio de Comayagua. Comayagua, con las expectativas que tiene de cara al proceso de desarrollo que ha tenido, más lo que viene hacia los días venideros, necesita de este tipo de mano de obra, necesita de este tipo de formación, porque se trata de servicios. Para 11 Noticias, Oscar López. La nota del día fue presentada por Castores de la Vida, de Larache y Compañía. A esta hora de la tarde nos enlazamos hasta la Ceiba Atlántida, ahí se encuentra el periodista César Funes en vivo y en directo. Se nos da a conocer que las autoridades del Hospital de Atlántida precisamente afirman que no van a ser efectivas, que no van a pagar la factura de energía eléctrica del Hospital Móvil de esa zona. Adelante con usted. Así es, compañero, en efecto, y luego de una investigación que se realizó por parte de la Ciiba Atlántida, confirmaron de que en efecto hay una línea que sí está entrando al hospital, pero las autoridades aseguran de que no pueden hacer el desembolso de un pago hacia el hospital, en este caso la EH, si la factura continúa llegando a nombre de Inves H por concepto del consumo de energía en los hospitales móviles. El ministro, el doctor José Manuel Mateo, tiene interés en que esos hospitales sean trasladados a la Secretaría de Salud y ahí entonces ya vamos a poderle decidir, él va a decidir pues qué se va a hacer con ellos. Pero mientras sigan en manos de Inves, el asunto no progresa. Ahora, me imagino yo que por todo esto que estamos hablando, que hay asuntos de mayor prioridad como ser este, el atraso de salarios y eso, que el ministro todavía no ha podido dedicarse exclusivamente a resolver el problema de los hospitales móviles. La problemática que tenía el hospital con Empresa de Energía Honduras y con el tema de estos hospitales, ¿cómo quedó? ¿Se hizo la investigación? ¿Realmente está una conexión para el lado de allá de una sala? Sí, ya investigamos, sí se hizo una conexión, hace seis meses aparentemente hicieron esa conexión, que no fue declarada, que la hicieron internamente las autoridades de la administración anterior, no hicieron ninguna declaración, ninguna solicitud formal, pagaron aparentemente a una persona para que viniera a hacer ese trabajo, ¿verdad? Pero el asunto es que la factura, el recibo, la cuenta de energía eléctrica sale a nombre de Inves H, entonces nosotros no vamos a pagar ninguna factura que no venga a nombre del Hospital Atlántida con el número de usuario de Hospital Atlántida, ¿verdad? ¿Le prohíbe a ustedes administrativamente hacer un pago de eso? Claro que sí, claro que sí, nosotros estamos obligados a pagar la energía que sale a nombre del Hospital Atlántida. Son más de medio millón prácticamente que se debe de energía eléctrica, supuestamente por consumo de estos hospitales, sin embargo autoridades han manifestado que no podrían hacer un desembolso hasta que no salga esto a nombre directamente del Hospital Atlántida. La información que tenemos compañeros, desde el Hotel Paris de la Seiba, retornamos con ustedes al set de 11 noticias. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes para usted también, César Funes, gracias por este contacto desde la Seiba Atlántida dándonos a conocer esta importante información. Nosotros estamos listos para hacer una breve pausa comercial y regresamos. A esta hora de la tarde te preguntamos, ¿quieres combustible gratis, gratis, gratis? Regístrate al programa de puntos Texaco descargando el app Leal en las estaciones de servicio participantes o en el sitio web www.leal.co-texaco. Ingresamos al sitio, ingresan sus datos personales, país, ciudad, celular y correo electrónico. Le dan a aceptar a los términos de condiciones y le damos clic en registrarme. Ahora, cada vez que carguen combustible, podrán acumular puntos y canjearlos por combustible gratis. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Ya volvemos con más de 11 noticias, emisión Vespertina. Regresamos con más de 11 noticias, emisión Vespertina. A esta hora de la tarde nos acompaña en el estudio Vanessa Villars y, por supuesto, para presentarnos, Vanessa, lo último en Farándula. Así es, muchas gracias, compañeras. Andrea, Judit, buenas tardes, familia. Gracias por estar con nosotros y no se puede perder todo lo que le traigo a este resumen de Farándula de esta semana. Así que vamos a ver Farándula en 11 noticias. Grazie ya es mamá. Los famosos cantantes Grazie Rendón y Mike Bahía se convirtieron en padres de un niño este jueves en Colombia. El orgulloso padre publicó una fotografía con las huellas de Kai, así se llamará su bebé, y de esta manera anunció el nacimiento de su hijo. Por otra parte, se especula que a Rihanna le fueron infiel, así como lo escuchan. A Zap Rocky le habría sido infiel con la diseñadora de calzado Amina Maudi. Todo surgió en un tuit de Luis Villaroma, quien confirmó que la pareja había terminado por esta razón. Sin embargo, muchos mencionan que es mentira, ya que fueron captados juntos embarbados. Aún la pareja no da declaraciones. Y por supuesto que no podemos dejar de hablar del Poder del Amor 2. La sensación de esta semana fueron nuestros representantes Gus y Waldi, debido a que salió a la luz la frase, lo que pasó, pasó. Lo que yo entiendo y vas a entender es lo que pasó, pasó. Da igual. Pero ayer no me gustó un comentario de Melissa y no sé si luego le vas a decir. No, ¿qué dijo, qué dijo? Como de, no, ella es mi compañera del cuarto y me hubiese gustado que a mí me hubiese contado que pasó algo con gusto. Entre ellos, ¿qué habrá pasado? Así es, está picante la cosa en el Poder del Amor 2, así que no se lo pierda al terminar este Noticiero Vespertino a las 5.55 de la tarde, solo por Canal 11. Regresamos con ustedes, compañeros. Así es, vamos a continuar con nuestras veras internacionales, en donde destaca que Bélgica concede asilo político al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Los expresidentes latinoamericanos vuelven a estar en apuros. La Corte Nacional de Justicia ha iniciado el trámite de extradición contra Rafael Correa, sobre quien pesa una condena de ocho años de cárcel por corrupción. El exmandatario que vive actualmente en Bélgica es prófugo de la justicia ecuatoriana. Tras una condena ratificada por la propia sala penal de la Corte Nacional de Justicia. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió esta semana la condición de refugiado en Bélgica, que había solicitado hace varios años, de acuerdo con una copia del certificado expedito por el comisario general de refugiados y apátridas. Correa siempre ha defendido su inocencia y tuvo que demostrar ante las autoridades belgas de que existía una persecución política en Ecuador contra él. También pesa contra él una condena de ocho años de cárcel por supuestos sobornos. Durante su mandato, una decisión que se tomó en ausencia ya que se encontraba ya en Bélgica. Estados Unidos ha comenzado a suministrar a Ucrania sistemas de lanzacohetes múltiples, declaró la subsecretaria del Estado estadounidense. Nuland señaló también que algunos miembros de la Alianza Atlántica envían a Kiev componentes que le permiten poner al aire más aviones, agregando que Ucrania avisa a Estados Unidos sobre sus necesidades, tras lo cual los préstamos de tantas cosas de esta lista como podemos. Valeria Rojas, 11 Noticias. Muy bien y continuamos siempre en temas internacionales. Gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana podemos hacer un contacto hasta Brasil. Ahí se encuentra Dan Sister y él nos informa del COVID y el carnaval de Brasil. Adelante. Muy bien y más adelante estaremos haciendo un contacto con Dan Sister hasta Brasil. Sin embargo, también les damos a conocer a ustedes lo que está pasando en Nicaragua con los derechos humanos. Se han quedado 100 representantes de los derechos humanos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, una ONG que nació durante la dictadura somocista en 1977, fue ilegalizada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. El mismo destino corrieron otras 24 organizaciones sin fines de lucro. Nos duele porque son 45 años. Hemos visto pasar diferentes gobiernos de turno, de izquierda, de derecha, de centro, y siempre ha sido nuestro rol que se respete las leyes, que se respete la Constitución. Marcos Carmona, quien era director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lamenta que ya suman 77 ONGs ilegalizadas por orden del Partido Oficialista. Es un golpe duro para la CPDH, para su personal, pero el mayor perdedor se llama el pueblo de Nicaragua. El Parlamento, controlado por el oficialismo, dice que la razón de la anulación de las personerías jurídicas se debió a que no cumplieron con sus compromisos de transparencia y rendición de cuentas. Estas asociaciones, fundaciones, han incumplido con sus obligaciones, conforme las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro. Argumentos que son negados por las ONGs, al considerar que fue por motivos políticos. La Fundación Arias para la Paz lamenta que Nicaragua se quedó sin organizaciones de derechos humanos. No hay posibilidades para Nicaragua con el tema de los derechos humanos. No va a haber una posibilidad donde puedas ir a poner denuncias por presos políticos, donde pongas denuncias por lo que pasa todos los días, por asedio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado preocupación por el cierre de estas fundaciones. Donaldo Hernández, Voz de América. Bien, estamos de regreso. Dan Sister desde Brasil nos informa sobre esta competencia, digámoslo así, entre el Carnaval de Río y el COVID-19. ¿Qué tal? Les mando un saludo desde este país que ya fue el epicentro de la pandemia. Lo que ya se esperaba finalmente fue oficializado. El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, afirmó el documento que establece el final del estado de emergencia en salud pública. Este nuevo decreto tendrá vigencia dentro de un mes. A escucharlo. Él sostuvo que la enfermedad no ha terminado. Nos tocará aprender a convivir con el virus. Pero hoy Brasil tiene capacidad de combatirlo. Nosotros tenemos capacidad. Los motivos para este relajamiento son la mejoría del escenario epidemiológico y la alta cobertura en vacunación. A raíz de esta decisión, más de 2.000 permisos concebidos durante la pandemia, como la posibilidad de comprar medicamentos de alta prioridad sin licitación, pueden ser eliminados. Queiroga dijo que varios estados de Brasil habían pedido un plazo más amplio para terminar el estado de emergencia. Pero ¿cómo se puede hablar de emergencia sanitaria con el carnaval celebrándose en tantas ciudades? Hoy está acontecendo carnaval. Por lo que hemos visto en las calles y en los desfiles de las escuelas de samba que fueron postergados para estos días, la gente no parece muy preocupada con el virus. Desde Sao Paulo, Dancista, para 11 Noticias. Bien, y así nos despedimos de 11 Noticias, emisión Vespertino. Así es, gracias por haber estado con nosotros. Le esperamos en la emisión estelar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.